Música Hola amigos, que rico estar nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos hablando de temas de gran interés, temas de salud, de prevención y promoción donde buscamos de una manera digamos que entretenida explicarles a ustedes que están allá en sus casas cómo entender términos extraños, raros, poco complejos de una manera diferente Hablaremos hoy de un tema que yo creo que lo va a tocar y me toca a mí que son las emociones y el dolor, de cómo hay una conexión y cómo esa línea tan delgada entre el apego, el duelo, la tristeza, la rabia, la melancolía generan dolores, dolores del alma, dolores físicos y que usted posiblemente muchas veces haya sentido que la situación por resolver, que hace parte de una historia después genera un dolor en la rodilla, en la zona lumbar, cervical y que la búsqueda que se convierte muchas veces en una peregrinación médica donde usted está peregrinando, buscando quién le da la resolución de esa situación por dolor la tenga usted mismo ahí, atrás de usted, usted mismo yo tengo aquí un claro ejemplo Jorge Jorge ¿Qué te pasa, hombre? Ah, terminé con la flaca ¿Terminaste con la flaca? ¡Qué bien, hombre! ¿Y por qué terminaste con la flaca, Jorge? No, muy aburrido, Jorge ¿Qué te pasó, hombre? No, no te puedo contar ¿Por qué no me puedes contar, Jorge? No, no, culpa mía Ah, ya Pero no, Jorge, me está doliendo todo ¿Qué te duele? ¿El alma? El alma, la espalda ¿A la espalda? No, no hay cómo estoy acostado ¿Te está doliendo por acá? ¿Te duele en esta zona? Pasito, pasito ¿Te duele por acá? Sí, sí, por ahí Muy bien ¿La zona lumbar te está doliendo acá? Sí, sí, casi mañana a las rodillas y todo me va a doler ¿Sabes qué, Jorge? Señor Hay una conexión entre creer y generar amenazas No, no, me está doliendo, estoy seguro Las amenazas para el cerebro son una condición que fortifica el tema del dolor La representación del dolor muchas veces hace parte de las creencias, las experiencias vividas Cuando sentimos amenazas, el cerebro lo que hace es generar dolor ¿Georgi? Señor Pero vení, que ese estado de ánimo Yo creo que al terminar el programa vamos a estar bailando, mapaleo, cualquier cosa de esas papá Porque no podemos seguir con esa actitud Esa disposición para el cerebro genera algo que es rumiar Al cerebro le gusta rumiar frente a la tristeza, la melancolía, la depresión, el estrés y la angustia, George ¿Pero qué hago, Jorge? Eso es básicamente una decisión, George Yo que recibo tantos pacientes Y usted que posiblemente ha ido donde tantas personas Y les cuentan sobre el dolor Usted va porque tiene un dolor lumbar Entonces pone el médico, ve, tengo un dolor de lumbar de hace 6 meses Se me repite con mayor intensidad por 2 semanas, me bloquea Y cuando uno indaga un poco más que el dolor en sí mismo O uno manda estudios Entonces uno manda y va a encontrar posiblemente una radiografía Una estrechez al nivel de las vértebras Que posiblemente tenga un pinzamiento Pues te puedo decir, esos pinzamientos Esa estrechez Esa disminución entre los discos intervertebrales A nivel cervical, lumbar No son el producto del dolor Como siempre se ha pensado No todas las características estructurales generan dolor Pero si usted viene y me cuenta Que tiene además una angustia, una tristeza Y que está en un proceso de duelo Como mi joven acá Generamos una condición de dolor Esa condición de dolor es una decisión Que el sistema, el sistema nervioso central Lo que hace es que empieza a modular Unas neurofirmas de protección Que hacen parte de una amenaza De protección Y que produce el dolor Entonces la persona que me cuente me dice Yo tengo un dolor de rodilla de hace mucho tiempo Uno le manda la placa y posiblemente tenga unos cambios estructurales Unos cambios como la artrosis Pero si yo mando 100 radiografías A 100 personas que tengan más de 50 años Va a haber unos cambios estructurales ¿Cuántos de ellos no tienen dolor? La gran mayoría No todos los cambios estructurales No todos generan dolor Pero yo tengo una decisión Porque tengo conceptos de tristeza Conceptos de angustia Conceptos de estrés De melancolía De rabia Que me perpetúan con el tema del dolor Vamos a decir entonces Que el dolor empieza en una decisión De la resolución de conflictos emocionales Que perpetúan Generando una poca condición de lo racional Sabemos que el cerebro tiene diferentes tipos de cerebros Un cerebro que hace 500 años existe Que es el cerebro reptiliano Hace parte como de la condición de sobrevivir De las funciones vitales Lo tienen los animales Lo tienen los reptiles Los humanos lo tenemos Pero hace 200 millones de años Sale otro cerebro Que es el cerebro límbico Que hace parte de las emociones Y hace apenas 100 mil años El neocortes que hace parte de la razón Cuando usted piensa con racionalidad No tiene criterio Y piensa que las situaciones por resolver No problemas Se pueden resolver El dolor es otro Pero si usted entra en la angustia En la agonía De perpetuar sobre situaciones Que usted puede resolver Pero toma decisión de sentir angustia Y dolor Problemas familiares Financieros Laborales El dolor se puede despertar Y perpetuar Porque el paciente No es que tenga una lumbalgia Y que trabaja No, yo trabajo en una empresa Y trabajo cargando cajas Y como te entiendo No, tengo un estrés laboral Y tu relación con tu pareja No, andamos en ruptura Quiere decir entonces O quiero enfocar Este programa Es que la decisión del dolor Muchas veces En una gran mayoría Es propia Jordi ahí En esa Postura Mental Porque una cosa es mente Otra cosa es cerebro Que él piense que Su dolor por la flaca Le va a generar un dolor de espalda Lo va a tener De hecho Los estudios demuestran Que si yo quiero ver Cómo los cambios fisiológicos Frente al estrés Yo puedo crear Mi propio dolor Yo voy a decir Si me agacho así Y me da la espalda Y seguro que le va a doler Si yo bajo esa pendiente Y me va a doler la rodilla Seguro que le va a doler Ahí viene el tema De la reprogramación De cómo yo puedo Conceptualizar Todo el concepto De mejorar Mi condición de vida Mi condición Esto es muy filosófico Pues para todos ustedes Que está hablando Pero está hablando del dolor Como una decisión No como una condición Estructural Entonces si usted tiene Un dolor de espalda Como Jordi lo está diciendo Porque tiene una humedad De hace mucho tiempo La señora ya Que no se la quita A la vecina Y tiene un problema Que usted dice Voy a ir a poner la denuncia Pero nunca la pone Y sigue con el estrés La señora va a decir Después A mí me duele la espalda Me duele la zona cervical Tengo fibromialgia Pero básicamente Ha hecho un proceso De elección De tener la fibromialgia De tener el proceso De dolor De la rodilla De la espalda Y estar angustiada Y esa angustia Giorgi Jorge Jorge ¿Qué pasó? Si yo pienso diferente Entonces Si piensas diferente Giorgi Se te va a quitar el dolor De hecho Vamos a hacer Programas Giorgi De motor imager Te he dicho De manera motora Y una condición De imaginarse Cosas de movimiento Si yo me imagino Movimiento Que es tortuoso Difícil Complejo Con dolor Voy a tener dolor Si yo me imagino Que el movimiento Sin moverme Me genera ganancias Amplitud Del rango De fortalecer Yo voy a fortalecer En unas proporciones Pues diferentes Hacer el trabajo Específicamente de fuerza Voy a cambiar mi pensamiento Pero va a cambiar De cambiar el pensamiento Usted que está allá Esta invitación Este programa Que ha sido diferente En todo lo que yo llevo Haciendo televisión Pero no haciendo Porque no hago televisión Presento programas Pero en todo este tiempo Pero he aprendiendo Con el transcurrir De los días Que la decisión Del dolor Muchas veces La tenemos nosotros No hay diferencia Para el cerebro O es poca Entre tener un dolor Del alma Y un dolor físico Pero uno elige Tener un dolor emocional Dímelo ¿Dónde puedo Encontrar información De esto? Ve La neurociencia Aporta mucho en esto Bien Ahorita Se hace en Europa Lo que se llama Mapping Training System Que es entrenamiento De mapas cerebrales Donde yo vengo formándome Con alguien Pues muy representativo En Europa De como El tema del cerebro Y el tema De las amenazas Entonces si alguien Quiere saber de eso Pues va a mi consultor Y yo le cuento A Artros A Artros Nos llama al 444-5640 Y ahí va Una cita Nos sentamos Le cuento Y muchas veces El paciente dice Yo no necesito Ni fisioterapia Necesitaba que me escucharan Que miraran los ojos Que tuviéramos Esa mirada horizontal Porque uno trata Personas No trata Ni rodillas Ni columnas Ni tobillos Uno trata La persona que tiene Sensaciones Emociones Y dolores No dolores tanto físicos Sino dolores que perpetúan En el alma Jorge Estoy mejor ya ¿Cierto que si Se me está quitando Se le está quitando Es una decisión Giorgi Vos hablas muy bueno Yo hablo muy bueno Pero está roncando Ahí como no sé Ya eso Y la flaca Si te dejó Hermano Todo es para mejorar Ve lo positivo Si algo pasa Se trunca en tu camino Míralo como Esto no es un problema Esto es un aprendizaje Es un cambio Esto no es Un programa de coaching Ni nada Es cosas Pero si quiero dejar Como fortalecer La decisión No fortalecer La decisión Para tener dolor Para tener la angustia Y tener la condición De permanecer En situaciones De agonía Uno llama a la mamá El día La madre Mamá Vamos a hacer Un paseíto Vamos a ir No que perece Ir por allá Donde todas las señoras Uno va a almorzar ¿Qué le pasa a la mamá? Tiene una angustia ¿Por qué está aburrida? Mamá ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aburrida? No sé ¿Por qué va a estar contenta? Generalmente uno encuentra eso O el señor Que Después de una edad Dicen ¿Yo qué veo donde el médico? Yo no tengo nada Que no me digan nada Y se mantiene Malhumorado Irritable Angustiado Cuando es un hombre Ya de edad Con una sabiduría Especial Ya sabe Que es bueno Que es malo Y al saber eso ¿Por qué se genera Una angustia de dolor? Georgie Sí señor ¿Sí me hago entender Con lo que quiero explicar? Sí señor Muy claro Entonces Pensamientos Cambiar la Pensamientos Creencias Amenazas Yo soy lo que creo Yo soy lo que Perpetuo Emociones Si yo siempre estoy pensando Que me va a dar cáncer Georgie Voy a tener cáncer Entonces ha venido Cambiando el concepto De las enfermedades De tipo genéticas Es que me la transmitieron No sé qué No sé qué Vení ¿Cuánto de esas enfermedades Son producto De mis creencias Y de cómo yo La fortalezco Creyendo que me va a dar Entonces es que Tiene diabetes La abuelita Tiene diabetes Mi mamá Yo también Seguro que vas a tener Pero si la pensas Recuerda entonces Llámanos a hartos Al 444-5340 Nos vemos Hasta la próxima Georgie Gracias Ánimo Ánimo Y todos ustedes Mucho ánimo Hasta la próxima amigos Chao 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 Chao